¿Qué es la inversión en televisión? ¿Qué es la inversión en televisión? ¿Qué es la inversión en televisión? Entonces la parte educativa para nosotros es muy importante dentro de Sander y que nuestros clientes y partners sepan que cuentan con nosotros para poder compartir el conocimiento y juntos logremos objetivos de negocio.